Una mitad no se encuentra donde quiera, no y si la encuentra hay que saberla conservar. Una amistad con la otra concebida, es el milagro de la confraternidad. No digo yo, que he vivido la experiencia así, y la comparto humanamente de verdad. Una amistad no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad verdadera no se encuentra donde quiera, oye mi amigo hay que saberla conservar. Una amistad verdadera no se encuentra donde quiera, Amigo, amigo, vaya un amigo. Una amistad verdadera no se encuentra donde quiera. Hay amigos como hermanos, y a ese hay que darle la mano. Una amistad verdadera no se encuentra donde quiera. Y vuelve otra vez, el nene lindo, Oscar Hernández. ¡Vete a los ojos, vete! ¡Vete a los ojos, vete! ¡Vete a los ojos, vete! ¡Vete a esos ojos, vete! ¡Vete a los ojos! ¡Vete a los ojos, vete! Para mis amigos Ahí en Venezuela Manamá La isla del encanto Ahí Saluda de Barreto La cinta verdadera No se encuentra donde quieras 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 Una cinta No es muy fácil de encontrar La cinta verdadera No se encuentra donde quieras Es mejor tener amigos Que dinero en el bolsillo La cinta verdadera No se encuentra donde quieras Ahí Pero ven a gozar Con el sabor de mis amistades La cinta verdadera No se encuentra donde quieras Pero que sabor No se encuentra donde quieras Ay, 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 caray Oye, mi pana Una cinta verdadera No se encuentra donde quieras En este mundo En este mundo caballero Lo mejor Es tener amigos sinceros Pero una cinta verdadera Pero una cinta verdadera No se encuentra donde quieras La hipocresía y la falsedad Y si eres platico Mira, no se encuentra donde quieras La cinta verdadera No se encuentra donde quieras La cinta verdadera No se encuentra donde quieras La cinta verdadera No se encuentra donde quieras